6-0-B-T-6 6-0-602-2 Conforme 6-0-B-T-6-602-2 6-0-B-T-3 B-3-6-0-3-0-3-0-3-5-2 Conforme 6-0-B-T-3-3-3-5-2 0-5-0-B-Industrial Frente a AgroSúper 0-4-Fuego en Bodeva ¿Sí? Adelante ¿Don furry-3-3-4-3-4? Conforme 0-1-Bodeva Fuego en Bodeva de grandes dimensiones Un dos cero más. Sale de siete a diez cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza. Sale de siete a diez cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza. Un dos cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza, camino a Maestranza. Un dos cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza. Un dos cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza. Introducción de paro de siete. Cero dos. Cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza, camino a Maestranza. Cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza. Cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza. Trimomoril, camino a Maestranza. Cero tres, barrio industrial, camino a Maestranza. Conforme trescientos treinta y cinco, cero uno, fuego en bodega de grandes dimensiones. atentos 335 335 central 335 central 335 del arma de incendio conforme se da el arma de incendio 335 Incendio. Barrio Industrial, Camino Maestranza, BT6, B3, B7, B5, BX6, BH7. Incendio. Barrio Industrial, Camino Maestranza, BT6, B3, B7, B5, BX6, BH7. ¿6, 0, B5? 60BX6 BX660 a cargo 404 Conforme BX6404, 60BH7 O se te conforme 61 Conforme BX761 60B5 De 5 conforme 5131 Conforme 60B5, 5131 BX660 a central 313 central Central a BX6 64 para BX6 central BX660 a cargo 403 BX660 a cargo 403 Central a 335 303 a central Central a 303 Central que unidad 26 a nivel 3 por la parte posterior En la parte posterior se encontraría BX Conforme 303 BX6 Alimente a BX3 por la parte posterior ¿Recibió BX6 central? 3163 conforme 26 3161 3171 3171 Central Unidad BT6 Se arme el grifo Ubicado En Frente al regimiento Logístico Conforme 26 Recibió la información Negativo central Regalmarse de grifo Frente al regimiento Logístico Conforme central Por orden de ¿De quién? 3A701 Adelante 64 Para BH7 Ingresa por el lado derecho Deberio Indurchar el lado derecho Como que es buena Que es el sentimiento Procedido conforme B5 701 Adelante 64 Para B5 701 Adelante 701 303 Mantenga 303 B5 Diciendo que Te arme el grifo Que está en la entrada En el lugar De la emergencia Y alimente Hacia dentro Conforme Se arme el grifo Se alimente Adelante 303 26 A central Adelante 303 Central A 26 26 Hay 3 Conforme A 26 Hay 3 Atento 701 303 Adelante Mi teniente Había solicitado Que soy En la parte Mosterior Nos encontramos Sin agua Sin agua En este momento Ya B6 Y 5 Compañía Van a armar La alimentación Eh Viene llenando La 5 Compañía Necesitamos Cortar Hacia El sur Para que no Se propague Al matadero En la parte Contrario Están trabajando Ustedes Ahora La van a inventar Están trabajando En la parte VHSS Series Conforme VHSS Series 602 602 Central Central 602 Central, nos encontramos en entrada de regimiento en Grifo Esperando para la alimentación Conforme 602 303, acentro Central Central 303 Central, unidad 26 Paso para 26 Alimentame 3 Nos ha llegado al lugar 26 se encuentra en la entrada 701 701 303 303 A 701 303 Adelante Acceso principal CLK1 A10-03, Barra Industrial y Maestranza 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 Adelante 513 Ya le informo V5 armado dirijo V6 se dirige detrás de MH7 Armatisina Y se procede al abastecimiento Ya recibe conforme Quinta compañía Acérquese al V7 Estamos en el Cifo Barra Industrial 701 Adelante 513 Adelante 513 Viene de ahí mejor Adelante 513 Para que venden Seguen para acá en la piscina Ya consorbe Consorbe Procedemos ya 303 Se consulta ¿Quién se encontraría acá en la emergencia? 701 303 Estamos alimentando el grifo Ahora va la alimentación Para la tercera compañía Con la parte posterior Donde se encuentra el número 3 Tenemos El sitio de preparación Ya hacia el sur Estamos cortando La operación del material 303 Ahora va la alimentación Escúchame 601 26 25 central Central la de 5 563 701 701 Conforme de 563 701 26 701 26 Adelante 701 La piscina de alimentación Afuera 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 Central la 701 Central la 701 Solicito Solicito un 2-0 más Segunda de la arma de incendio Central Segunda de la arma de incendio Conforme de 701 Segunda de la arma de incendio Central la 701 Central la 701 Segunda de la arma de incendio Segunda de la arma de incendio Segunda de la arma de incendio 11A Central 12A Central Todo comunicación 52 OMA 52 Móviles y portátiles 5-4 Móviles y portátiles 5-4 Todo comunicación 5-2 Móviles y portátiles 5-4 701-303 701-303 701-303 701-303 701-303 701-303 701-303 701-301-303 753-303 601-303 701-303 701-303 701-303 K1-6-3 Conforme K1-6-3 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 Segunda alarma de incendios, calle Barra Industrial Maestranza, RB1-BX2-H7. Segunda alarma de incendios, Barra Industrial y Maestranza, RB1-BX2-H7. 701-513, 701-513. 701-513, 701-513. 701-513, 701-513. 701-513, 701-513, 701-513, 701-513, 701-513. 701-513, 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 70 Conforme BX261. 6087. H7 conforme 471. Conforme H7471. A6. A6. Inicio de alimentación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? ¿Qué vehículos se encuentran en el lugar de la emergencia? R1 central, inscripciones. 02. Instrucciones para R1. Mantenga escucha de R1. Central, 701. A ver, sí. 64 para R1. Mantenga escucha de Central. El 2 tiene una información. Conforme. Conforme. 64 para R1. 69X2. 64 para R1. 63 para R1. 63 para R1. 0-3-DX-2 0-4-DX-2 Mantengo escuchar, DX-2 11-A-2 11-A-2 11-A-9-3 11-A-9-3 12-A-9-3 11-A-9-3 11-A-9-3 12-A-9-3 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 Central, 12-8. Frecuencia de trabajo, 5-2. Frecuencia de oficiales en el lugar, 5-4. Se establece puesto de mando en B-7. En B-7. Conforme 2, 12-8. Frecuencia de trabajo, 5-2. Capitán y portátil, 5-4. Puesto de mando, B-7. Comunicación, 5-2. B-2, 6-3. B-2. Conforme B-2, 6-3. B-2 Central, 6-4 para B-2. Mantenga escucho, B-2, se consulta 2. RB-1, 6-3. 2, a Central. Central, A-2. Los oficiales de las compañías A-7-0. Los oficiales de las compañías A-7-0. B-1 que avance a ese sector, la parte posterior. RB-1 avance a... A la parte posterior del 10-0-3. Central, informa a los oficiales a cargo de las compañías, procedan a 7-0. B-7. Central, informa a los oficiales a cargo de las compañías, procedan a 7-0. B-7. B-2 Central, 6-4 para B-2. Mantenga escucha, B-2, se le consulta al 2. B-2 Central, 7-0-1 a B-5. B-2 Central, 7-0-1 a B-5. B-5, levanta presión. Levanta la presión P5 Adelante central 6, 4 para BQ Que más venga, escucha Que oficial a cargo se dirige a 7-0 Conforme no se le informa BQ2, centro a BQ2 Centro a BQ2 Adelante central Oficial a cargo de BQ2 Proceda 7-0-2-7 Con orden de voz Conforme central 8-7-7-6-2-1 0-9-1-8 11-2-7-0-1 11-2-7-0-1-8 Adelante, vidente ¿Quién está en el 8-7? 11-2-7-0-1 Está habilitado el H-7 Para poder recargar el cilindro En la salida Del sector a mano izquierda ¿No hay ningún bombero en el H-7? Negativo A lo que llegue Un bombero para operar el H-7 Te viene a operar el H-7 El H-7-0-1-8 Conforme, vidente V-3, ¿contaría con agua? V-3, ¿tendría agua? V-3, ¿tendría agua? Adelante Central, solicito información de unidades en 0-9 Informo unidades en 0-9 V-1, V-2 V-3, V-6, V-8 Conforme, central V-3, ¿tendría agua? V-1, V-4, V-2 V-2 V-1, 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 V-3, V-3, V-2 V-1, V-3, V-4 V-2, 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 V-4, V-3, V-2 V-2, V-2, V... Adelante, V-1, V-4, V-2, V-2, V-3, V-2, V-2 Y-5 Adelante Centro al RB1 Centro al RB1 Adelante Centro al RB1 05 ¿Están llenos o no están llenos? ¿Están llenos o no? ¿Están llenos o no están llenos? 2 a 42 y al cambio de instrucciones procede 6-9 mantente el servicio para cubrir el sector junto con otra compañía ya conforme al comandante tengo dos conductores para el B2 y el BX correcto, mantente el servicio para cubrir el lado sur en la ciudad 2 a central 3 a la 2 BX2 por 6-6-9 conforme 2, BX2-6-9 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 ya ha enterrado tenemos personal disponible primera compañía que va a trabajar con tercera sí va a trabajar con 41 en la parte posterior con equipo cera ¡Gracias! 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 A ver 3 3, 2, 3 A ver 3 H7 47 H7 47 H7 47 A 402 H7 47 Solicito conductor para unidad H7 Por favor, que se acerque A ver 3 ¿Qué es lo que se acerque? 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 Doctor Entra a BX2 Mantén 610 Conforme de 2-610 Perfecto, B3 de 303 Levanta presión, B3 de la parte posterior Acepto, B3 de la parte posterior Acepto, B6 Adelante, Quinchama, B6 92 para informar que me encuentro en la ruta con K1 A la espera del cilindro Conforme estamos llegando a Tres Puentes Llegando a Tres Puentes ya Senta la voz 3-0 Senta la voz 3-0 No, B3 No, B3 No, B3 No, B3 2 a la 3 B3 a la 2 B3 a la 2 2 a la 3, necesito audio oficial se acerca a usted de cero lo oficial a cargo y que se mantenga alguien en frecuencia 5-2 conforme el gobernante en dirección 305 BH7 a Central Central H7 BH769268 conforme BH769268 conforme BH769268 6 a Central 2 a Central 303, la base tercera 2, la central Central, a 2 Central, informo en la ciudad de servicio la unidad de 8 va a cubrir sector sur sector sur la unidad que fue despachada el lugar en 69 de este 7 va a cubrir sector norte comunidades de rescate tenemos la primera compañía y tercera compañía de la ciudad en caso de incendio también se despacha comunidad de agua resto de instrucciones para los oficiales que están en el lugar se sigue trabajando en 5-2 y coordine comunicación comunidad de incendio en 10-01 Río Verde y en 10-8 conforme 2 B8 cubrir sector sur B7 sector norte para el 10-4 B1 RB3 en el caso de 10-01 sector norte RB3 frecuencia de trabajo 5-2 10-8 frecuencia 5-3 10-01 sector río verde 50-01 Lufa 0-0 adelante post tall con el huerto Conforme, 1-2-SAMU en el lugar H7-6-10 B-8-7-6-10 Centra la B-8-7 B-8-7-6-10 Conforme, B-8-7-6-10 B-8-7-6-10 Conforme, 2-1-8 1-8-3-0 1-8-3-0 1-8-3-0 1-8-3-0 2-1-8-3-0 Pronto, 92 2-1-92 Ante ¡Adelante! Eh, contacta de Basta 601, el puertelero sexta también, pero por usted va a retirarse. 601 que llama aquí está, con el 26. Ya copiado, ¿el puertelero significa el P1? Correcto, el puertelero sexta, ¿para qué es el cambio donde está realizando recarga de agua? Ya lo voy a ver, ¿cuándo sí? Atento B1, agua. 513 a 501. 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 513 a 502. 513 a 752 a 501. 613 a 502. 11A central 1-4 gasco en el lugar conforme 11A 1-4 gasco en el lugar 1-8-3-0 1-8-3-0 1-8-3-0 2-5-2 2-5-2 1-8-3-0 1-8-3-0 1-8-3-0 11A central 1-8-3-0 Alimentación para B3 B5 a Central Central a B5 B5 a 692 Concorda B5 a 692 Central en el B1 BR1 a 692 En el lugar con el SB3 B6 B6 B7 Próximo del 69 En el lugar permanece B3 B6 B6 B7 Próximo del 69 RB1 a 692 RB1 a 692 RB1 a Central 692 CD4 B1 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 6-9 conforme R-1692 6-9 8-3 93 93 93 9 y 3 Me informo como 1, 8, 116 11, 2, 3 Me informo como 1, 8, 116 Me informo como 1, 8, 116 Elinor, elinor, elinor Elinor, elinor 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 17 de 92 601 a 303 601 a 303 Baile, sigue Teniente, estamos alimentando dos unidades Conforme, escríbete Atexto, 40 472 473 473 701 a 303 701 a 303 Adelante, mi comandante Preteniente, si puede enviar gente Del acceso principal al fondo a remoción de cúmeros Se inicia, mi capitán es 5 húmeros Ya copiado Adelante, 312 Adelante, 300 se ve Adelante, 300 se ve 301, 303. ¿A central? ¿A central? ¿A central R-1? R-B-1-610. Conforme R-B-1-610. ¿A central? ¿A central? ¿A central a 2? 116,18. Conforme 2,18-116. Y a central. ¿A central? Central, A-B-5. B5, 610. Conforme B-5-610. H7A Central Central H7 H769 Conforme H792 Centrano 80423348 Centrano 80423348 Centrano 804245 Centrano 805 Centrano 806 Centrano 8014425 En 08 Conforme de 56142 Al largo, cuartelero, quinta vez, 08 701-2 701-2 701-2 701-2 Adelante mi comandante Puedes acercarse al 27 Mi comandante cerca por allá, mi comandante Tengo en el despeje del área De la cuarta posterior Yo entro 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 Sale B8-1003 Barrio Industrial Y camino a Estranza Sale B8-1003 Barrio Industrial Camino a Estranza Sale B8-1003 Barrio Industrial Y camino a Estranza 6-0-8 6-0-8 8-6-0-8-105-2 6-0-8-105-2 Conforme de 8-6-0-8-105-2 8-6-0-8-105-2 60822 4 701 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10